De reprochable cataloga la generalización de comunidades evangélicas en la participación de las opciones rechazo o apruebo ante el próximo plebiscito del 25 de octubre, el Concilio de Iglesias Protestantes Históricas de Chile. Una extensa declaración pública incluye que es preciso reiterar una vez más que no existe la Iglesia Evangélica, sino las Iglesias Evangélicas, un conjunto de diversas entidades con formas organizacionales y prácticas diversas, aunque coincidan en algunos elementos doctrinales básicos propios de todas las Iglesias Cristianas. Además, incluye que es considerable con responsabilidad cristiana el participar activamente como ciudadano o ciudadana en la vida de la comunidad y la sociedad. En San Antonio, el presidente de la cofraternidad de Iglesias Evangélicas de la provincia, Pastor Ulises Riquelme, indicó que este proceso no puede seguir dividiendo a las comunidades que son unidas por la fe. Qué complejo es decir o generalizar, es decir, por poner un ejemplo, decir todos los evangélicos de Chile estamos por el rechazo o viceversa, todos los evangélicos de Chile estamos por el apruebo, en circunstancia que tenemos segmento evangélico, ciertos segmentos o denominaciones dentro del pueblo evangélico que están por el apruebo, por aprobar una nueva constitución. Y tenemos también parte de un segmento evangélico que está por el rechazo, rechazar una nueva constitución por temor a perder todas aquellas garantías o ciertos privilegios que tenemos como Iglesia Evangélica que fueron adquiridos a través de los años. Entonces, malamente se podría generalizar y eso lamentablemente ha dividido al pueblo evangélico, ya que están los que reclaman por qué unos dijeron que hay que aprobar o por qué otros dijeron que hay que rechazar. Por lo tanto, creemos de que ni lo uno ni lo otro, o sea, no podemos nosotros generalizar. La franja de propaganda por el rechazo o el apruebo comenzó a emitirse en todos los canales de televisión el 25 de septiembre y permanece en dos bloques hasta el 22 de octubre. Todos los canales se unen para dar espacio a esta campaña. El primer bloque es de 12.45 horas hasta las 13 horas y el segundo desde las 20.45 horas hasta las 21 horas.